Cumbia Baby Esto es Mano Arriba Cómo quiero que me mandes un mensaje Llevo tus besos en mi piel como un tatuaje De acuerdo de lo que hicimos ayer Sé que te gustó, a mí me gustó también El teléfono no suena y yo me muero Solo quisiera que discaras mi número Baby, no te pido nada especial Solo que me llames antes que se termine la night Y ya son las diez, no te dejo de pensar Y las once llegan preguntando dónde estás Media noche sin voz, no sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y si hacen las dos y no hay señales de voz Llegarán las tres, pero vos no apareces A las cuatro lo sé, ya lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Llámame más temprano bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa Al que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa Al que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé ¿Cómo quiero que me mandes un mensaje? Llevo tus besos en mi piel como un tatuaje Me acuerdo de lo que hicimos ayer Sé que te gustó A mí me gustó también Mi teléfono no suena y yo me muero Solo quisiera que discaras mi número Baby, no te pido nada especial Solo que me llames tanta que se termine la night Y ya son las diez, no te dejo de pensar Y las once llegan preguntando dónde estás Media noche sin voz, no sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y si hacer las dos no hay señales de voz Llegarán las tres, pero vos no apareces A las cuatro lo sé, ya lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Llámame más temprano bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Y ya son las diez, no te dejo de pensar Y las once llegan preguntando dónde estás Media noche sin voz, no sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y si hacer las dos no hay señales de voz Llegarán las tres, pero vos no apareces A las cuatro lo sé, ya lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Llámame más temprano bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé A vos Que me llamás siempre cuando se termina el baile Y no pinto nada Seguí Seguí caminando Y andate a tu casa Raba Records Llámame más temprano bebé